El elegido Mario Cansando de nuevo Para la gloria y la honra Para la gloria de mi padre los cielos El único que tiene toda la gloria y la honra Vamos caminando por la calle Y todos vamos sin detalle Vamos sin rumbo Vamos caminando en su fuerza Pero el Señor nos da fortaleza Sin rumbo Vamos caminando porque la gente nos mira y nos señala Vamos sin rumbo porque la gente nos dedica Por la forma de que nos bendimos Y le predicamos El Evangelio A las naciones Y le predicamos Porque Jesús nos guía Tienes diez ilusiones ya por la vida Dice que nadie te puede entender Pero hay una persona que lo puedes hacer Te lo presento Jesús de Nazaret Tendrá desilusiones Tendrá complicaciones Tendrá frustraciones Pero Jesús de Nazaret Pero Jesús de Nazaret Tendrá desilusiones El Señor Nunca te deja Él está contigo Nunca te ha dejado Confía 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 Vamos caminando por la calle Y todo esto vamos sin detalle Vamos sin rumbo Vamos caminando en su fuerza Pero el Señor nos da fortaleza Sin rumbo Vamos caminando porque la gente nos mira y nos señala Vamos sin rumbo Porque la gente nos dedica Por la forma de que nos bendimos Vamos sin rumbo Ánimo hermano Levándote Si está caído Vamos sin rumbo El Señor te espera con los brazos abiertos Muchos salen en el camino equivocado Buscando por mentiras en este mundo descargado Llenándote vacío Hace mucho estás cargado Maquillándote problemas Ya de tu pasado Yo te invito a que conozcas a mi padre celestial Él te convierte en un día y va a jugar A ti está a conocerle y con tu amor te va a abrazar Él le interesa que te van a necesitar Porque su gloria él lo verá Porque su fruto te conocerá Y su gloria ya lo verá Porque con su fruto te conocerá Te das en su propósito 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 Que te ama Te ama Te ama Te ama Y te ama Te ama Te ama Te ama Te ama Te ama